Música 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 Adiós Ok Vas a morir Ahí está Ok, vamos con cuidado Ahí No queda nada más Ok, ahí tenemos poder test Ok 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 No 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 Uy Ok, queramos hacer yo Uy, ese que hay Y ya no tengo Sin que se me trabe Uy No Uy Le salió mal Le salió mal Ok Ok Ay, Dios mío Ok, le salió mal Pero bueno, espero que les haya gustado Si os ha gustado, si os ha gustado Dejen que les haya gustado Si os ha gustado, ya no buscan un nuevo video ¡Sacan así que no! ¡Mosquipe!